Gracias. Queridos amigos argentinos y chilenos, nos volvemos a España con el corazón lleno de vuestro cariño, de vuestros mensajes, de vuestros regalos y, sobre todo, de todas las ovaciones que hemos recibido después de cada uno de nuestros espectáculos. Seguro que nos volveremos a ver muy pronto. Un beso muy, muy fuerte en nombre de todo el equipo del Ballet Nacional de España. ¡Gracias! Chile, Buenos Aires. Un placer. Bueno, muchas gracias Argentina y Chile por toda esta acogida que hemos tenido. Os mandamos un beso muy fuerte y esperemos volver muy pronto. Hasta pronto. ¡Vámonos chilenos! ¡Adiós, Chile! ¡Besitos, Chile! ¡Chao! ¡Besitos, Chile! ¡Chao! ¡Hasta pronto, amigos! Por tanto cariño y tanto amor recibido. ¡Gracias! ¡Hasta una ciudad maravillosa! Argentina siempre le abre el corazón. ¡Chile ha sido un placer! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chile! ¡Chao! Por Argentina y por Chile. Muchas gracias a Argentina y a Chile, sois los mejores. Esperamos volver pronto. ¡Hasta luego Chile! ¡Señor! Sí, Ceo! ¿Qué hacer? ¡Aplausos! ¿When camera van? ¡Normо yo! ¡Gracias! Yo estoy súper orgulloso de vosotros de corazón, sois un pedazo de equipo y el éxito es vuestro, chicos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.